La Noche Blanca, arte a tope. Este sábado 8 de diciembre. Asómbrate con Lux, espectáculo de circo, teatro y música. Disfruta del reggae sinfónico con I&I y la Orquesta de Cámara de Mérida. Y baila al ritmo de los aguas-aguas con su concierto tranquilo y tropical. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021.